Un abrazo para Rubén y para Roberto. Como un saludo triunfal que el bosque gita y exhala Que el bosque agita y exhala Sobre los arcos de un tala Se está amacando un sorzal Ven por el camino real Una gran cabeza asoma Rompiendo la policroma Que tú de las arbolelas Como un rancho con dos ruedas Que va buscando la roma Por el tortuoso renglón La tropa lenta y tranquila La tropa lenta y tranquila Parece una larga fila De bruja en procesión Y cuando el negro mejor De la cañada flamera La larga fila se arquea Es humblosa hija de antes Como un monstruo agonizante En la sombra cabecera Como viejas en cuclillas Divisando la extensión Divisando la extensión Las cadenas y el montón Se han sentado en las cuchillas Y por las francas costillas De los tornos silba el viento Y seca el fuego un lamento Lleno de amargos resabios Muerde y estruja los labios Con las palabras de un cuento Siempre con la misma pena Van cantando melancólicas Como guitarras erónicas Bajo la noche seca la luna Málida buena Muestra del toldo la cara La vieja armazón se aclara Bajo una brillante pauta Y el viento toca la flanta En las calles de Tacuá Málida buena Málida buena ¡Gracias!